Bienvenidos a Startup Insight Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net barra podcast y escucharlo a través de iTunes, Evox y RSS. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernad Ferreo, CEO de ITNIC, y hoy tengo conmigo a Juan Rodríguez, CEO de Comalún. Buenas tardes. A Jordi Romero, CEO de Factoria. Buenas tardes. Y esta semana a Ben de Yugo. Sí, buenas tardes. Bien. Pues a ver, siempre empezamos con lo mismo, que es hablando de la historia, tu historia personal, pre-Yugo. ¿Qué es lo que hiciste? Cuéntanos un poco qué es lo que hiciste, de dónde vienes. Yo personalmente soy francés, tengo 30 años y he estudiado en Francia, después un poco en varios países y he trabajado casi siempre en el mundo automóvil, que es un poco lo que me ha apasionado desde el principio, que es moverse y este placer de conducir, de estar libre, autónomo. ¿Te gusta lo que decís? Sí, 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 mucho. Trabajaste en BMW, ¿no? Que es de dónde viene la frase famosa. Sí, pleasure of driving. BMW, Audi y Tesla y todo eso son temas que siempre he ido muy interesado muy enfocado en lo que son servicios de movilidad, pero coche, cómo ha evolucionado también el coche y bueno, poco a poco un poco frustrado con la velocidad de la empresa en la cual estaba trabajando y viendo también lo que estaba pasando con el IoT, con las startups en otros países y bueno, poco a poco hemos empezado a pensarnos un poco lo que podíamos hacer. ¿Lo estudiaste? ¿Business o...? Business, sí. Y los tres cofundadores de Yugo hemos estudiado en la misma business school en Francia. En Francia. Sí, sí. Pero después hemos tenido como backgrounds muy diferentes. Jan, por ejemplo, ha creído una primera empresa con su hermano que no ha funcionado. Después se ha ido a trabajar con Startup Bootcamp en Berlín y después se ha ido a trabajar por el acelerador de Allianz del seguro. También movilidad, pero un punto de vista un poco diferente. Y Tim se ha ido por el tema lifestyle y marketing, digital marketing, con Salomon, con BMW. Y aquí también he metido en los temas de coche eléctrico, de DriveNow, del car sharing. Y yo al final me he ido a Audi después de Tesla y muy sales, muy organizado. He aprendido mucho, pero... ¿Qué hacías ahí? En Audi estaba manejando todos los temas de pricing y de estrategia de producto por los países, los primeros años por Europa del Sur y después del Norte. Como que estaba en Scandinavia y todos estos países viajando mucho, creo con sueldos también alemanes muy bonitos, como muy bien sentado, muy confortable la vida, pero los tres hemos llegado al mismo momento cuando la curva de aprendizaje estaba después de un año y medio en cada promoción, en cada nuevo trabajo, pues estaba súper flat y queríamos algo con más velocidad, más challenge y aprender mucho más. Y bueno, estaba el momento perfecto y al final la historia ha empezado por casualidad porque hemos probado una moto eléctrica de una startup alemana en julio 2015 y ya estaba con batería extraíble y pues súper rápidamente hemos hecho el paralelo al car sharing porque rápidamente hemos visto que desaparecían los dos puntos claves del car sharing que nos molestaban, que son quedarte bloqueado en el tráfico cuando pagas por minuto, o sea, un poco un problema. y encontrar un parking como con la moto te aparcas y no tienes que hacer vueltas y vueltas antes de encontrar tu... Si vosotros veis una moto eléctrica en Alemania, con batería extraíble, le dais vuelta y decís esto, es extrapolable al modelo de car sharing en las ciudades, ¿no? Y puede existir un servicio donde haya flotas de motos en las calles, cualquier persona pagando por minuto pueda coger cualquiera de estas motos e ir del punto A a punto B. Sí, es eso. Al final es de un punto de vista usuario, solo pensando, vale, es como un vehículo muy adaptado a la ciudad, mucho más que un coche y te da este valor añadido de no buscar un parking e irte más rápidamente. Y de un punto de vista business, habíamos visto también dentro de estas empresas que no estaban buscando una rentabilidad rápidamente y que está también súper difícil. Ahora se ha visto los últimos, hace dos o tres meses que BMW y Mercedes se han adjuntado los dos servicios para encontrar sinergias en gastos y para intentar estar rentable juntos. Pero ya están en muchísimas ciudades. Y para nosotros también el servicio dado al usuario es muy, más o menos lo mismo que con un coche, a la diferencia que puedes tomar solo un pasajero versus un capex que es mucho más bajo y te permite, pues, intentar estar rentable mucho más rápidamente. Comparándolo con el car sharing, ¿eh? Con el car sharing. ¿Tú realmente crees que es comparable? Porque para mí, Hugo, siempre ha sido la velocidad. O sea, yo coger un coche en Barcelona no se me ocurre a no ser que tenga que ir lejos de Barcelona. Es verdad, pero... Y para mí el Hugo es en plan, en cinco o diez minutos me planto donde sea. Es que también Barcelona es una ciudad muy particular en la cual no se puede circular con coche. Y por eso también no hay ningún car sharing aquí. En Múnich es una ciudad muy bien organizada con mucho aparcamiento. Y sí que nosotros lo hemos tomado un poco como un yugo para irse a un bar, para ir al deporte. Aquí no se lo ocurriría nunca, obviamente. Porque hay plazas, pero sí, sí, no. Aparcar aquí es media hora, quizá. Ya. Quince minutos, media hora. Depende de la cantidad de gente que sea, si tienes que transportar cosas, todo... Sí, sí, no, ¿no? Hay mercado para todo. Estamos hablando de movilidad de personas, que es enorme. También es cierto que cuando voy en yugo con las compras, no sé qué y tal, eso... Bueno, de hecho, a veces las motos de yugo es gente cargando cualquier tipo de cosas. Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? Bueno. Sí. Entonces, ¿cuál es la historia, no? ¿Cómo os encontráis los tres que habéis estudiado juntos? Sí. En Múnich, estabais en aquel momento. Sí. Y decidís ir a Barcelona a arrancar una startup. Sí, sí. Al final, el momento estaba el bueno y hemos hecho un par de números, como he explicado. Y, bueno, queríamos contribuir también un poco a la movilidad, a los vehículos eléctricos. También es algo que nos ha gustado desde el principio de la idea que este vehículo no estaba adaptado a venderse al usuario final, porque había también barreras que son el precio. Porque un scooter en una moto eléctrica es súper... Tú te has comprado una, pero no es eléctrica, supongo, ¿no? Exacto. Pero ¿qué es el precio? Yo quería una eléctrica. Por precio, claro. Claro, no. Y... Pero... Carísimo. Normalmente es número uno, es el precio. Y número dos es cuando ya te vas pensando con la recarga de las baterías. ¿Por qué es tan cara una moto eléctrica? Por las baterías, como los coches, que... ¿Lo caro es la batería? La batería es un tercero del precio del vehículo, casi lo mismo en los coches. O sea, vuestra inversión inicial fue fuerte. ¿La nuestra? No, porque hemos empezado con tres motos. Y esta historia que lo escuchabas, porque creo que es de las cosas que me gustan moverlo, ¿eh? Bueno, es que hemos arrancado... ¿Veis a Barcelona los tres? Sí, no, los dos, porque... Una moto para cada uno. Ya, al principio, con una al principio. Hemos llegado en septiembre, en julio hemos probado esta moto. En septiembre estábamos aquí, Tim y yo, y teníamos... Ian había desarrollado una página web diciendo que había cientos motos en Barcelona y un poco... Muy fake it. Todo mentira. Todo mentira. ¿Todo mentira de 2015, no? Estamos hablando. 2016 ya igual. 2015. 15, 15. 2015. En septiembre de 2015 hemos ido a todos los eventos que había para presentarle y lo... Y dentro de dos meses habíamos como 400, 450 leads en la plataforma, en la base de datos. Los hemos todos invitados a tomar cafés para entender un poco por qué se habían registrado, cómo pensaban usar el servicio en el futuro. Son muchos cafés. Son muchos cafés. Al final, al final hemos contado y estaban, creo, unos 85 cafés. De los 400, bueno. Pero muy interesante y hemos podido ver un poco las diferencias, ¿no? Las diferencias, casos de uso, personas... Focus Group en grande. ¿Eh? Focus Group en grande, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, muy rápidamente tiramos una moto. En noviembre de 2015, tiramos una primera moto. ¿Dónde la seréis? De Alemania. Hemos comprado una moto eléctrica que nos gustaba, que es la que tenemos ahora. ¿Y ya tenía este color y este branding? Sí. ¿O era... Sí, sí. O sea, ya la diseñasteis. Sí. ¿O tiene este color en Alemania? No, no, tenía... No, no, al final estaba un color... La verdad es que habíamos pedido otra color y ha llegado en el paso color, pero... Sí, o sea, el color de hoy de Yugo era un color... Es un error. Es un error del fabricante, pero nos ha gustado mucho más que lo que ha visto. Está bien, es la marca. De hecho, es súper visible. Tú cuando de lejos ves el Yugo, que es una de las ventajas de Yugo contra otros competidores, es que lo ves de lejos. Sí. No pita desde la app, ¿no? No pita. No puedes hacer sonar el claxon. No puedes hacer con las nuevas motos, pero no lo hemos tenido para todas aún, porque... Es un tema que se va a regular, ¿eh? Porque tú en cualquier momento oyes los pitos de vuestro competidor. Ya. Por eso... Se mete aquí. Hemos tenido acceso a los Ranger. Después explicamos todo, pero hay Power Ranger y a los chicos que se van por la calle y cuidan las motos cambiando baterías y todo. Eso es interesante. Ellos pueden hacer este claxon con la moto. ¿Ah, sí? Sí. Sí, porque sabemos con él. Pero lo hacen durante el día, no durante la noche. Durante la noche pueden encender los intermitentes, las luces y todo. Está bien, Pedro. Entonces, ¿llega una moto con un color que no queríais? Exactamente, pero el color de verdad nos ha gustado mucho. Hemos hecho un par de ferias, como el Smart City World Congress, pero también todo fake. Como había una moto con un top case, pero solo puesto. Y decíamos, cuando vas a apretar aquí, el taxi va a abrir y estábamos así explicando. Esto todavía no pasa. Y cuando hemos tomado los cafés, también hemos encenado esta moto para ver un poco la reacción. Porque cuando habíamos probado esta moto, otra moto, pero en julio de 2015, por primera vez, habíamos directamente un sonrisa así, la gente estaba mirando. Y después de este trayecto te dices, wow, ok, ¿por qué no he conducido una moto eléctrica antes? Es tan cool, quiero una. Y la startup que tenía este producto tenía 30% de conversión después del test drive en pagar una moto de más de 1.500 a 2.000 euros. El efecto es cool porque es nuevo, es algo. Y es lo que hemos probado un poco con estas personas también, poniéndolas en la moto. Antes de comprarse muchas motos, pues, ver un poco cuál es la reacción de los chicos. Y esta moto la hemos traído durante Navidad 2015. Lo hemos puesto en un coche y lo hemos traído a la casa de mis padres. Y con mi hermano y mi padre hemos hecho el primer prototipo de la tecnología con un Arduino, al principio muy básico, para encender la moto, ver el nivel de batería, el estado de la moto, abrir el top case y también un sistema para ver si el top case está abierto o cerrado físicamente. Y eso en dos semanas al final lo hemos conseguido y en paralelo, en un mes, en el mes de enero, los chicos también han podido desarrollar la web app. Hemos comprado tres motos porque estamos cuatro en este momento. Y esta vez, ahora ya como hay una moto para cada uno, si falla, pues, tenemos una moto. Y en febrero, medio febrero 2016, hemos abierto el servicio con tres motos y una para nosotros. Y, bueno, había tres motos en más de 30, 35 kilómetros cuadrados. Perdona, antes de esto, ¿por qué Barcelona? Bueno, estaba un match muy, muy bueno entre, entre lo que hay, primero por el proyecto, claramente. Hemos buscado primero como ciudades en Europa con cultura de motos, con densidad de motos. Pero es que Barcelona tiene una cultura de moto brutal. Sí. Italia también, quizás. Hay Roma, hay Roma, Roma que sea, es un, no sé, es una guerra creo entre los dos, no sé quién es primero, pero Barcelona tenía muchas cosas más que Roma, del startup ecosistema, de las iniciativas Smart City, del Mobile World Congress, y eso, además de que a nosotros personalmente nos gustaba más Barcelona como ciudad, o el español como idioma. ¿Cuánto pesó? ¿Qué parte pesó personalmente? ¿Os apetecía venir a Barcelona? ¿Y qué parte racionalmente el negocio tiene sentido en Barcelona? ¿O simplemente fueran las dos? No, creo que son las dos. Y es un momento bastante cool porque te miras en los ojos y piensas, ok, ¿dónde vamos a irnos? Hay uno como, ¿sólo puede ser Barcelona? ¿Barcelona? Sí, sí, sí. Y como ya en cinco minutos... O sea, tampoco fue un estudio de mercado estratégico. No, un poco, pero hemos mirado densidad de población, hemos mirado... Exacto, eso quiere decir, densidad es la primera, creo que es la primera ciudad de Europa. Sí, pero no fuisteis a la India o a China. No, 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 no. Queríamos hacer algo aquí, aquí en Europa primero, y ya es bastante difícil. ¿Y por qué no París? En París había CityScoot que había empezado justo, justo. Pero primero, personalmente no queríamos tanto irnos a París y de un punto de vista business, bueno, ya había un competidor, no había en Barcelona. Había Motit que había cerrado una vez antes de volver a venir en el mercado. Y París tienes gastos enormes. Eso es algo que sabíamos como emprendedores, que irnos a Barcelona o irnos a París, en París tendríamos quizás seis meses de dinero propio para sobrevivir. En Barcelona, pues quizás ocho o diez meses o doce. Al final fueron más de ocho meses que hemos necesitado. Vas bajando los gastos. Pero en el momento que haces tu primera onda de inversión, siempre estás un poco así, la primera a primera, y nos hemos pensado que bien que no estábamos en París porque... Hasta llegar a Barcelona y tres motos, ¿cuánto habíais gastado más o menos? ¿Cuánto habíais invertido en la compañía? ¿Tres motos? Sí, se retiene un poco el coste de las tres motos. Sí, y el alquiler para vivir, pero nada más. No hay más o menos baja. ¿Cuántas motos tenéis ahora? Ahora hay 260, hay 210 en la calle, ahora hay un ritmo, vamos añadiendo motos. Queremos acabar el año con más de 600 motos en Barcelona. Solo en Barcelona. Y ahora hay 210 en la calle en Barcelona y hay 50 en Bordigos también que hemos abierto en Francia. Que funciona súper bien también. Que es otra historia, pero... ¿Cómo fue la evolución? Entonces, ¿tres motos? ¿Quién utilizaba el servicio? ¿Amigos vuestros? Sí, claro, claro. ¿Los 45 o 80 cafés? No sé cuántos eran 85 cafés. ¿Estos se convirtieron en usuarios? Sí, sí, sí. No todos, pero una mayoría, sí. Los amigos, amigos de amigos. Al principio, bueno, tenemos que explicar también una cosa. Es que con tres motos fue un negocio un poco diferente. Primero, porque creo que tres días antes de hacer el lanzamiento estábamos en un evento del Mobile World Congress y nos han presentado algunos inversores y estaban más o menos ayudando a iCultra. Y nos han dicho, como durante este evento, como nosotros lo lanzamos en dos semanas y con 200 motos. Y nos han dicho, ah, ok, habíamos previsto tres motos en una semana. Y es, bueno, ok, ¿qué hacemos? Pero queríamos empezar, queríamos hacer algo diferente, queríamos probarlo y desmontar que estábamos capaces de lanzarlo. Y lo hemos hecho, pero es verdad que dos semanas después había dos competidores con cada uno casi 150 motos. Y nosotros con tres, como lo que hemos hecho es que en una semana hemos cambiado un poco la web app y hemos dicho si una persona se conecta a la app y no tiene una moto en menos de 10 minutos caminando, que habíamos calculado, no sé, 550 metros, algo así, pues puede pedir una. Y nosotros íbamos por la ciudad traiendo dos motos y las traemos al usuario en 15 minutos. Pero tenéis tres, ¿eh? Sí, y una cuarta. Y nosotros había, al final estaba yo con Tim en una moto, él conmigo y siempre cerca de una moto disponible. Y cuando había, si alguien se la tomaba, pues había que irse a otra que estaba disponible y después pues traerla. Y probar un café mientras esperabas al próximo cliente. No, es que sí. Eso es testar el proyecto. Testar el proyecto. No está mal. Sí, hemos descubierto. Lines start-up vas a coger. Las calles de Barcelona son súper bien como... Sí. ¿Cuántas motos tiene la competencia? Por hacer un... Mmm... ¿Ahora mismo? Sí. Ahora mismo hay scoot con 500, hay... ¿Scoot con 500? Sí. De la piranía, ¿no? Porque hace poco lo has hecho de un golpe, han puesto... De un golpe han comprado 500, ¿eh? Sí. Con dinero de VCs de San Francisco. Sí. O sea, es scoot 500... Y hay moving, que detrás hay el constructor Torot Gas Gas, que llevan con telas. Ellos estaban a 250, ahora tienen más de 400 también, 400 aquí. Pero ya creo que tienen más de 3.000 en España. Ya están por todas las ciudades. Ahí, con su propia moto. Y, bueno, Motit, o se llama ahora EOSCOOT, no lo sé, no la vemos mucho, no lo vemos como un éxito grande. Creo que hay algunas dificultades. Y Cultra estaban a 550 durante casi todo el año pasado y ahora no lo sabemos exactamente, pero quizás cerca de 700, 800 en Barcelona. O sea, ¿os habéis igualado los tres en número de motos ahora mismo? Vamos a igualarnos. Ahora mismo, no, a final de año, ¿no? O sea, vais en camino a estabilizaros. Antes de llegar al mercado y tal, o sea, para acabar con la historia, porque estamos viendo... Estamos en tres motos de momento. Sí, claro. Y vosotros, Tim y tú... Tim y tú, que vais buscando clientes para traerles la moto... Yo voy al negocio. No, estábamos buscando motos para traerla. No, no, acercándoles las motos a los clientes. Exactamente. Podrías hacer de Glovers por el camino, ¿no? Sí. Y así. Podríamos... Pero no, estaba ya, porque también había que reparar motos y cambiar baterías, así que... Y hacer una página web. ¿Trabajé de oficina por la noche o cuando? ¿Por el día estaba ahí dando vueltas? Al principio, sí, estábamos cuatro personas y... Al principio, después hemos tenido un poco de ayuda de Francia, de becarios, todo, para conducir las motos y... ¿Se preguntó de un becario para eso? De Francia. En moto. Amigos. Estaban contentos de estar en Barcelona por eso, pero... Entonces, ¿de ahí cómo escaláis hasta la siguiente fase? ¿Cuál es la siguiente fase? La siguiente fase fue, pues, irme yo al constructor en Alemania, explicar que había... Eso fue en april 2016, explicando que había 200 personas compartiendo tres motos en Barcelona. Y hemos explicado que estaban sus motos y que habíamos hecho modificaciones y explicando un poco el proyecto, les ha gustado y nos han dado una financiación para comprarnos 18 motos más. Hemos llegado a unos 20, 21 motos y con eso fue cool y fue bien porque han llegado en mayo, justo antes del verano. Y con estos números nos hemos ido a buscar primera inversión y hemos conseguido... ¿Cuánto facturabais? Nada. No sé. Lo tendré que verificar. ¿Con 20 motos? Había una súper buena atracción y... ¿Por qué estar aquí? Un poco. Ya. Junio Agustí. Quizás 3.000, 4.000 euros estaba aquí. Mensual. Ya. Pero había algo y creo que teníamos una historia, teníamos también desmontrado un poco... que estaba algo que queríamos de verdad y que estábamos preparados para hacer todo lo necesario y también hacer cosas que no estaban escalables al principio para poder desmontar algo que después hay que escalar. Pero también otra historia es toda la atención del cliente que hacíamos por WhatsApp al principio porque hemos desarrollado la web app súper rápidamente pero no sabíamos cómo hacer un chat directamente en la app, lo que no queríamos hacer. Así que con cada nuevo usuario habíamos abierto un grupo con él y los tres cofundadores y... Curioso, ¿no? Y con Smilies, con GIFs y así hemos visto que es un canal súper interesante, súper humano. Muy humano, muy humano. Y les ha gustado mucho también a los usuarios este canal. Es que vuestros usuarios eran fans, ¿no? Vuestros primeros usuarios eran los primeros fans de vuestro concepto, ¿no? Sí, sí, sí. Es una relación casi personal, ¿eh? Sí, sí. Pero es algo que en principio fue súper importante para nosotros porque hay una relación de confianza que estás estableciendo con el usuario y también el aspecto un poco que estás solo con una app y una moto. Pero si no tienes el sentimiento que hay alguien detrás, quien te puede ayudar súper rápidamente, hemos aprendido muy rápidamente que el valor real del servicio para el usuario estaba el tiempo que se va a ganar para ir de un punto a un punto B. En Barcelona, desde luego. Y al contrario, pues, si pierden tiempo con Hugo o con Motosharing, pues... Correcto. Ahí jode mucho. Porque más con prisa. O sea, cuando hay problemas de batería, de lo que sea, es el peor momento siempre. Sí, sí, porque tienes reunión, tienes algo previsto para... y estabas contando con la rapidez del servicio y por eso desde el principio queríamos hacer algo muy cercano de los usuarios y muy rápido también, que ahora es un chat y... Es curioso el concepto del ahorro de tiempo, lo importante que es en la mayoría de conceptos de startups de hoy en día, tanto en B2C como en B2B. Factorial, por ejemplo, una de las cosas que nos reconocen es el ahorro de tiempo que provee el software, ¿no? De gestión de empresas, sí. Al final esta hiper eficienciación, digamos, ¿no? De todo. Bueno, es la tecnología al final, ¿eh? Es hacer eficientes los procesos que no lo eran. Antes sabías andando, luego cogías el coche, luego tienes un taxi, un metro, un autobús y luego tienes la moto que está en la puerta y te dejan la puerta. Sí, sí. Y que no tienes que arrastrar contigo ni el casco ni nada. O sea, realmente es eficiencia. Luego el concepto vuestro es un concepto también de mucho branding, ¿no? Tenéis mucha marca, vuestras motos eran raras, eran especiales comparadas con las otras, ¿no? Sí. Eso fue también desde el principio, como si hacemos algo lo queremos hacer como para nosotros y como nos gustaría a nosotros. Y es un poco el trend, la educación que hemos tenido en Alemania, que había car sharing, pero había car to go y drive now. Y estaban BMWs, mini y smart. Y la competencia fue en otros constructores sin esta atractividad del vehículo. Y un poco lo mismo, pues un poco más apretado porque queríamos algo que sea más visible, que sea lifestyle, que sea una marca. Y pequeñas cosas después se hacen solo, que no lo hemos pensado, pero hemos empezado a... Nunca hemos pensado a poner números en las motos. Esa es la otra, tenéis nombres de personas. Son usuarios. Ah, eso es la hostia. Son usuarios. Perdón, esto es para reconocer cuál es, en el caso de Callavarias, buscar a Patricia. Sí. Es mucho mejor que buscar BVX 4032, que lo tengo que mirar ocho veces en el móvil para saber cuál es. En cambio, cuando vas ahí buscando Patricia o Cristian o no sé qué, tiene... Y al final, al principio estaba en ranking de los mejores usuarios. Y los mejores, como recibimos por 10 por... A ver si me encuentro un Bernat un día de estos. Yo soy... No creo que... Sí. Él es de antes. Él me recomendó a mí y hubo, de hecho. Yo, pero muy temprano. Sí, sí. De hecho, antes lo estaba comentando, buscando a Ben en el email para ver cuándo habíamos quedado y tal. Miro las anteriores conversaciones y veo que era una conversación con Ben. Desde que no encuentro la moto, que no está. No me cierra. Y tú has mirado en la esquina de tal. Oye, ¿ellos roban cascos? Sí, sí. Nos han robado algunos cascos. Lo difícil un poco es que al final vemos rápidamente que son usuarios, no es un robo donde se ha abierto el toque. No, no, correcto. El usuario, porque el usuario abre, por 20 céntimos abre, se lleva los cascos. Cierra y se va. Hay muchas personas también que se han olvidado cómo ponerlo ese. Y puede pasar. O que no se cierra bien. O que el baú no se cierra bien. Hay gente que se va de la moto y la dejan encendida. Sí. Te puedes pensar como, ok, pero como normalmente tarda unos 3 a 4 segundos máximo con Hugo, pues a veces ves que con habitud, con esta. Ya, confías que va. Sí. Y aprietas y te vas. Y si no lo miras, pues te quedas también responsable de la moto y del equipamiento. Y eso fue. ¿Qué hacéis en esos casos? No, ahora hay más tecnología para detectar que la moto sea parada y que hacemos verificaciones. Es muy difícil porque no puedes, si lo haces automáticamente, 100% podrías también calcular más y que el chico sea al semáforo o que no tienes la velocidad y pensas que está aparcada, pero no está conduciendo y cortas todo. Pero ahora tenemos un sistema que funciona bastante bien, pero ahora tenemos un sistema de seguridad y lo hace automáticamente. ¿Cuántos sois de usuarios registrados? ¿Cuántos sois de usuarios registrados? Entonces, tenemos un equipo también muy importante en la parte operacional porque hay ya seis personas para cambiar baterías, dos y rápidamente tres mecánicos. Y bueno, es un equipo que tiene... ¿Cómo funciona la operativa? Es decir, ¿cómo se cargan las baterías? Bueno, al final tenemos a estos chicos, los llamamos Power Rangers, que se van y cambian las baterías. Al final son todas con baterías extraíbles y tenemos un local con un charging room, con una plaza donde hay muchísimos cargadores, hay una instalación eléctrica particular que te permite cargar muchas baterías en paralelo. ¿Y la factura de la luz es astronómica o no tanto? Ha subido y está subiendo, sí. Y subirá. Pero ya, bueno, después se puede optimizar también costes de luces. O la luz que estuvieron aquí en el podcast también, ¿no? Podéis contratar a una luz. No, pero es una pregunta más o menos anecdótica porque es decir, para la gente también que se plantea tener una en casa, ¿es carísimo o es razonable el coste de cargar la batería? No, no, es razonable. Eso es... Una moto, dice. Cargar el precio de... ¿Cómo por doscientas? No, 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 lo tienes que comparar al precio de la gasolina y más o menos es casi... Tendría que verificar el precio de la gasolina que no me acuerdo, pero creo que es casi diez veces más barato la electricidad que la gasolina. Ok. Que necesitas para... Sin optimizar y luego lo puedes optimizar con la escala vuestra, ¿no? En vuestra estructura de costes del negocio hay una parte que es electricidad, una parte que es mantenimiento, reparaciones de motos. Sí. El propio, la propia gente que da servicio en el mantenimiento. Por todos estos costes, digamos, que tienen una parte importante, es decir, ¿cuál es vuestra estructura de márgenes para entenderlo, más o menos? Al final, la parte la parte la más importante de los gastos son los recursos humanos para cambiar las baterías y para hacer el mantenimiento. La electricidad al final es muy poco, el seguro es mucho más. Es mucho más. Sí. Los seguros fue algo súper difícil al principio para nosotros encontrar, para un modelo que no conocían, que no encaja muy bien también en los cálculos de riesgos. Y, bueno, pero en los gastos, sí, claramente operativos, en el OPEC son los salarios y el seguro que cuestan, que representan como los gastos los más grandes. Yo le pregunté si robaban gastos, motos también. La segunda pregunta era si robaban motos. Sí, pero ahora tenemos todas las motos y hemos recuperado todas las motos que tenemos. ¿Ah, sí? Sí. ¿A través de la policía o con vuestro GPS? Los dos. Un poco de los dos, pero también al final, gracias a la tecnología que tenemos en la moto. Que ayuda, ¿no? Tener un GPS en la moto. Hay dos cosas. Al final es algo que, en la moto es diferente de otros vehículos, pero como no hay un mercado para venderlos. Cantan un poco, ¿no? Es como el B-Sync, que lo hacen así muy especial. Sí. Tú no puedes traer una moto de yogur, se nota un montón. Porque es una moto de yogur. En Barcelona se nota un montón. Si te vas del otro lado de... Si te vas a Moscú... Cuando te sale cuenta llevarte la moto a Moscú ahí. Bueno, son muy caras, hemos dicho. No, no, pero no hay... Al final lo que se roba es lo que se da en demás. Son parte, o por parte, o en una Scoopy se robe. Pero un Yugo, una moto eléctrica, muy poco, muy poco. Y después, hemos tenido algunos intentos de robos y la diferencia es que con la tecnología que tenemos en el mundo... Mandéis los Power Rangers. Porras. No, pero podemos activar el claxon, cosas que son, ¿sabes? Y sabemos con el GPS dónde está o dónde había ido el último señal. Y nos vemos ahí y activamos el claxon por SMS porque no hay más internet, pero sigue con conexión. Tú no lo digas, hombre. Y estás enfrente de una puerta y escuchas la moto y aquí llamas a la policía o cosa y la recuperas. Pero la mayoría de los casos, los chicos han puesto la moto en la calle a su mismo porque en el momento donde... Se han acojonado, digamos. Sí, sí, sí. Si desenchufas nuestra parte de tecnología en la moto, nunca podrás más utilizar esta batería o esta moto. Porque hay una comunicación entre nuestra box y la moto y el controlador de la moto y la batería. Y en el momento que desenchufas, aunque tienes muy buenos ingenieros para hacer reverse engineering y software... Te quedas sin moto. Pero ya. Así que lo intentan, miran, desenchufan y la pueden de nuevo arrancar y la encontramos. Y bien, estábamos con la historia, ¿no? Justo has dicho, hicimos una ronda de inversión. Sí. ¿Quién entró aquí? ¿Quién invirtió? En la primera ronda entran cinco personas. Business Angels, amigos. Business Angels. Hay mi padre dentro, que es la única persona que conocíamos. Cinco personas, 50.000 cada uno. Y al final, uno fue uno de los primeros usuarios de Yugo. Y ha vendido su startup a King. Hombre, Sebastián. Sí. Es el ronso. Y él ha traído su cofundador. Y nos han dado casi este aspecto más desarrollador. Son computer science guys. Son muy tech. Y de otro lado, por una red de emprendedores, de Business Angels, perdón, francés, que se llama La Peña. Hemos encontrado también un inversor que ha traído otro. Y ellos con un perfil muy, muy financiero. Que también nos gustaba tener para tener un poco más de disciplina. Nosotros somos muy en la execución y todo. Y encajaba bien también tener a alguien con algo más. Un perfil un poco más tradicional. Por los números, por rápidamente establecer el cash flow. Estos fueron 250.000 euros. Sí. En el año 2016. Sí. ¿Y eso permite meter más motos? Sí. Principalmente más motos. Hemos hecho tres cosas. Comprar más motos. El segundo es que haciendo pitch. Habíamos visto que había una gran disfustración de parte de los inversores. que no sabíamos responder a la pregunta de cuánto sea nuestro CAC. Porque estaba solo orgánico y nunca habíamos puesto dinero. Era el café. Era el eurovento. Y entonces hemos empezado con Facebook Ads. Ha empezado a ver un poco lo que sería nuestro CAC. CAC es Customer Acquisition Cost. Lo que cuesta un usuario para lo que no lo sepa. Para acudirlo. Y lo último es tener el equipo completo. Porque había el hermano de Tim que ya estaba. Pero había mi gemelo y el gemelo de Jan. Que son dos hermanos gemelos. Tech. 100% Tech. Una es Full Stack Developer. Muy software. Y mi hermano es más... El hardware, ¿no? El que se llevó la moto. Más IoT, hardware, software también. Pero un poco menos. El business y el tech como hermanos gemelos, ¿eh? No está mal. Buscando trabajo juntos, ¿no? Somos tu PAC. Entre becarios y hermanos gemelos. Un equipo muy particular, pero ellos estaban ayudando, han hecho todo el desarrollo back-end y toda la app también desde el principio. Pero siguen trabajando en Francia, en Australia y en este momento hemos podido convencerles de quitarlo todo y llegar a Barcelona para ayudarse. Y han entrado un poco como late co-founder, pero aquí teníamos casi el equipo completo, completo. Con hardware, software y marketing. Marketing, operations y CEO, ¿no? Y con esta ronda escaláis a cuántas motos? Hasta 60, creo. ¿Y hasta cuántos euros? 60 o 90. ¿Hasta cuántos euros de facturación? ¿Lo tienes aquí? No puede. Tenemos el deck. 60. Porque ahora llegaron a la historia. A junio. Hasta la próxima ronda. Unos ya 35.000 mensual. Bueno. No sé, 35.000 mensual. Y bueno, aquí hemos acelerado mucho porque con estos techies dentro haces más cosas, te liberas mucho tiempo. Hemos empezado también poco a poco a emplear. Porque cuando había empezado en verano 2017 a buscar la segunda ronda de financiación, pensaba poder levantar mucho, mucho más que lo que estaba posible. Y nos hemos visto y habíamos pensado, oye, pero no hemos empleado nadie. Como hay un par de becarios, pero toda la parte hay que emplear porque si no nos vamos a gastar toda la energía en la parte operacional. En este momento hemos empezado a emplear dos, tres, cuatro. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay que emplear? No entiendo. Emplear para cambiar baterías, reparar las motos. Porque lo hacíamos. La atención al cliente. Lo hacíamos todos nosotros. Y estaba un poco difícil organizarnos bien, los seis, estratégicamente. Hombre, sale muy caro tener un developer IoT u otro de full stack y el chief marketing officer todos cambiando baterías. Los techies nunca han tenido que hacer mucho de la parte operacional, pero los tres... Es por lo difícil que te encontras techies. No te riesgues a hacerle cambiar baterías. No, no. Y no, hemos empezado a emplear y a poder pensar y avanzar mucho más. ¿Hasta? ¿Cuál es la siguiente etapa? Al final, hasta el verano 2017, ya que yo hemos cerrado otra ronda de medio millón y ahora estoy cerrando lo que me quedaba de la primera ronda que estaba tan grande que estaba difícil realizar. Al final lo hemos cortado un poco, como hemos levantado lo que podíamos levantar en 2017 y ahora levanta más que lo que pensábamos ahora mismo. Porque ahora habéis hecho una ronda de crowdfunding, ¿no? De hecho es donde... Que por eso tengo los números aquí. Sí, sí. Porque como parte de Crowdangel... Me dio rabia porque me quedé fuera. Sí. Fue muy rápida. En dos días. Fue muy rápida. De hecho, aquí lo estuvimos hablando varios que estábamos aquí. Y... Y cuando nos dimos cuenta... Desapareció. Sí, sí. Creo con el weekend... Enhorabuena. ...de cinco días, pero sí, sí, ha ido súper rápido. Al final teníamos una inversión ya comprometida antes del Crowdangel. Esto es básico, ¿no? Y... No es básico, pero es útil. Es útil para... Y luego apalancaste esta ronda con otra parte, digamos, fuera del Crowdangel. Sí. Después hemos completado como con otros inversores que... ¿El tamaño total? Ahora mismo no lo puedo decir porque aún no se ha concretizado el aumento de capital. Así que lo quedamos. Pero es... Es grande. Es... Para nosotros es bastante grande. Es lo que nos permite, pues... ¿Cuántas motos son? Al final son... Sí, son casi... Podemos contar las motos que hay en la calle, ¿no? Y vamos... La motos de Scoot. 500 motos, más o menos. Pero también en el... Como es una historia porque hemos empezado hace mucho tiempo a buscar este importe. Y siempre hemos buscado... Fue súper difícil también porque nos hemos ido a muchos bicis y... Y... Pues estaba claro que había 80%, sino 90% de... Que se iba directamente al fabricante para comprar motos. ¿Cómo no lo he entendido? Que 80% de lo que levantamos se va en CAPEX. Ah, vale. Y en motos. En motos. En motos, sí, vale. Porque tienes beneficio operativo. ¿Eh? Tienes beneficio operativo. Sí. Sí, desde que tenemos 60 motos casi a nivel mensual, estamos positivos a nivel operacional. A nivel de cash. Bueno, gracias, si el gasto principal es la moto y esto es CAPEX, digamos, lo demás, bueno, los becarios... Bueno, pero hay que amortizar la moto, ¿eh? Hay que amortizar la moto. Sí. ¿En cuánto tiempo se amortiza? Eso ya es... Es un tema de curiosidad, ¿eh? Está en el deck, está en el deck. ¿En cuánto tiempo se amortiza una moto? En cinco años. En cinco años. Contablemente. La clave es que la moto esté todo el día en funcionamiento, ¿no? ¿Esta? Está todo el día facturando. Sí, sí. ¿Cuánto factura una moto al día? O sea, ¿cuánto, cuánto tiempo factura? Quiero decir, no en euros, sino en tiempo, ¿eh? O sea, de 24 horas que tiene el día, ¿cuánto tiempo está la moto? Por medio, nuestras motos hacen entre siete y ocho trayectos por día. Y al máximo, una moto hace unos 22 trayectos al día. ¿Y cada trayecto cuánto dura, más o menos? 14 minutos. 14 minutos. Si ya tienes los euros, ¿eh? Porque el precio es por minuto. O sea, que... 22 centímetros. Sí. O sea, tres euros por trayecto. Que ahí también elegisteis posicionaros por debajo, digamos, de lo que el mercado... ¿No? Porque estaba de Kultra con 23. Vosotros, ¿no? Si no me equivoco, 24. 24, 24. 24, ¿no? Vosotros posicionaste, digamos, por la banda baja. Bueno, al principio habíamos empezado con 19. Pero tampoco, sin saber exactamente. Es algo que nosotros habíamos calculado que nos parecía ser un buen precio. Pero había que empezar con un precio. No habíamos hecho ningún análisis o algo y hemos subido de 19 céntimos a 22 para acercarnos un poco del competidor y porque pensábamos que había este margen. Y al final son rápidamente 20% de revenues más para la empresa versus para el usuario un par de céntimos más por trayecto. Es muy sensible el usuario del precio. No. No. Yo creo que no. Y eso fue lo que hemos aprendido también, que había muy poca reacción. ¿Cuál es la clave de este negocio? Es el tener densidad de motos. Yo creo que es el punto número uno. Capilaridad, ¿no? Capilaridad o densidad. Cuidado que no es lo mismo. Capilaridad es poder encontrar una moto más o menos a 20 minutos en cualquier zona. Y densidad es que cuando estás en un sitio la moto más cercana sea de yugo. Capilaridad puedes cubrir más área, digamos, ¿no? Son los dos ejes. La capilaridad es cubrir área. La densidad es que en cualquier punto dado a su alrededor tengas una moto. Para hacer una ciudad pequeña, ¿no? Sí, eso sí. Es una ciudad pequeña, es ideal, porque es una ciudad que enseguida cubres con motos. Sí, al final nosotros como hay la parte en teoría es densidad. La clave. La clave. En realidad nosotros hablamos de disponibilidad, porque el problema de la densidad es que es teorética, ¿no? Es un número de moto por una superficie, pero luego lo que hacemos también es reubicar las motos con los usuarios y con empleados también, porque puedes tener muchas motos. Es como has aprendido también con competidores que tienen muchísimas más motos, que haya algunas horas donde todas las motos, por ejemplo, en el iShemple, se van. Tienes un hueco enorme. ¿Se van dónde? ¿Y se van a otras partes de la ciudad? ¿O a otras partes de la ciudad? ¿Fuera? ¿A la playa? Bueno, los fines de semana tienes todas las motos por la playa, así. Y entonces tenéis que removerlas, como hace Bixing, digamos, y moverlas. Sí, hay que hacerlo un poco y nosotros lo hacemos un poco nosotros mismos y estamos haciendo diferentes iteraciones con los usuarios. Con pricing, o con los patinetes de San Francisco, ¿no? Los de Bird, que la gente se los lleva a casa a cargarlos para ahorrarse crédito. La diferencia es que ellos en los Estados Unidos pueden pagar gente y cuando empiezas a pagar gente sí que puedes activar mucho más. Moverlas. Sí. En Europa creo que es un poco más difícil también con autónomos. Bueno, después regalar horas de yugo, ¿no? Pero esto es un problema de autónomo, ¿no? O sea, pagarle a alguien para que te mueva un patinete o una moto no se considera una relación laboral, ¿no? Para la gente... En los Estados Unidos se puede hacer, en UK creo que se podría hacer también fácil. Tú no puedes pagar a la gente porque sí, ¿eh? Hombre. No. Y menos para que te mueva una moto en sitio a otro. Puedes pagar en crédito de la plata. Eso sí. Eso sí. Bueno, no. Según Hacienda tampoco. Bueno, pero le puedes hacer un descuento. Lo mismo. Le puedes hacer un descuento. Que no es un espécimen, no sé. O sea, la clave dirías que es la disponibilidad. Es disponibilidad. Al final es lo que hemos aprendido también porque como hemos tenido que competir casi todo el año 2017 con 60 motos versus pues 550 y ultra, por ejemplo, pues estábamos pensando que tenemos que hacer lo máximo con la flota que tenemos y reubicación es una cosa y otras cosas que cuando miras en los datos y como tenemos acceso a todos los datos, miramos un poco los problemas que había, había una minoría de personas que también siempre antes de acabar el día de trabajo estaban reservando y cancelando, reservando, cancelando para quedarse una moto. Sí. Ah, eso lo he notado. Yo he visto gente que hace esto. No, y he visto el cambio que habéis hecho que es que ahora cobráis a partir de... Eso, lo hemos hecho a partir del momento donde en la app hemos podido dar la opción de extender su reserva y pagar un poco menos, pero pagar para quedársela, lo hemos también bloqueado a la gente que o la posibilidad de hacer reservas múltiples enseguida, porque lo que hemos visto es que lo haces tres veces, como son 15 minutos de reserva, son ya 45 minutos. Por eso, la gente se va una hora la moto ahí. Y algunos al final no se la toman, así que te han bloqueado 45 minutos. No, pero te digo que dices, ya bajo. No, otra cosa es llegar tarde. Yo llego tarde siempre. Sí, sí. Aquí la clave es la rotación de la moto, es evidente, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo hubo? Es que estoy rodando. Está rodando, sí, sí. Y eso son cosas que, bueno, de la competencia ahora no ha cambiado aún, porque creo que no es su problema principal, pero son cosas que hacen una diferencia y son cosas también que los usuarios han entendido bastante bien, porque es todo el sentido, ¿no? De yugo, del servicio, de compartir, de bloquear una moto solo si la necesitas, cuando no la necesitas, darle la disponibilidad. A nivel de curiosidad, multas. Sí. ¿Recibís multas? Sí, sí, sí. Había muchas cosas así que no habíamos pensado. También hemos empezado desde el principio solo como operador, estar abierto 24-7 y, bueno. ¿Queréis dormir, no? ¿Tenéis la mala costumbre de ir a dormir? Después de unos meses queríamos dormir con tranquilidad. ¿Para fijada? No, con el teléfono en la mano, ¿sabes? Sí, sí, o sea, la verdad es, los primeros meses están los tres fundadores durmiendo así y cuando había una llamada, pues, y tomar el teléfono y desbloquear la moto, donde estaba. Sí. Ahora. Pero. No, iba a decir que en tres años el mercado en Barcelona pasaba de muy pocas motos a tener dentro de poco como entre tres competidores dos mil o dos mil y pico, ¿no? Sí. O sea, está haciendo maduro, pero rápido y tú. Sí. Y las ves corriendo, ¿eh? O sea, realmente. Es que ves que al final hay tracción, el mercado está creciendo. También el interesante del motosharing en general es que hay mucha gente que, creo como tú, no tenían una moto antes, que son chicos que van a descubrir la moto. Algunos van a usar la moto demasiado y se van a comprar. Yo le he dicho a Ben que yo soy un churn de Yugo porque yo era muy usuario, de hecho de varios servicios, el que estuviera más cerca, hasta que dejé de usarlos todos porque me compré una moto. Entonces, es una lástima porque lo hicieron tan bien que me perdieron de cliente. Pero yo creo que eso es raro, ¿eh? Porque. No, es realidad. No, porque me educaron a usar la moto y dije, es que es tan práctico usar la moto en Barcelona que al final la quiero siempre donde esté yo. No quiero ir a buscarla. El modelo de precio, de pricing, no está eficaz para gente que necesitan tomar la moto dos veces al día. El otro día estábamos con un amigo que nos decía que se ha gastado 150 euros al mes o más en Madrid, ¿te acuerdas? Para usar motosherings en general. 150 euros al mes es bastante dinero. O sea, al final, si te gastas este nivel, la amortizas rápido una moto. Pues planteáis ofrecer una cuota mensual y... Sí. Ya lo habíamos probado con 60 motos, pero con un precio un poco alto y queríamos solo entender un poco lo que haya que dar como servicio para poder hacer este tipo de pricing. Yo creo que es claro. Lo estamos pensando, pero quizás con... ¿Sabes qué pasa? Un poco más... Esto, a ver, al final, como hay varios competidores y al final todo el mundo es muy cómodo y lo que decías de la disponibilidad estoy muy de acuerdo, muchas veces cambias. Claro. O lo que sea. Sí, sí. Oye, mira, tengo aquí una... No, no. La que sea. Depende del número de bloques que tienes que andar, abres otra app, a ver si tienes que andar un poquito menos. Al final la gente quiere llegar. Tienes tu preferencia siempre que esté cerca, ¿no? O sea... Claro, exacto. Tú te puedes preferir... Tienes los principios, a no ser que tengas que andar 500 metros, que entonces los principios, pues bueno, ya... Y luego ya no es solo eso, es combinación de métodos de transporte. Es que a veces vas caminando un trozo, luego puedes coger un autobús... Correcto. Luego puedes... Es el multimodal, sí. ¿No? Sí, sí. Y al final yo creo que la tendencia a nivel global es bajo de uso del transporte público en muchos casos. Desde luego bajo de la propiedad, bajo de uso de propiedad de vehículos, con la excepción de Jordi. Yo creo que en general... No, no, totalmente. ...va a ser una tendencia. Sí, las dos. Bueno. Peatonización, que esto es otro problema. Bueno, en Barcelona está pasando. Claro. Entre Gracia y Pueblo de Nou, por ejemplo, cada vez se puede conducir por menos sitios. Al final es flexibilidad y eficiencia. Es lo que busca todo el mundo. Y luego está el tema de los servicios que están por encima de vosotros, digamos, los agregadores, que agregan distintos tipos de servicio. Y tú dices, bueno, quiero ir del punto A al punto B y te recomiendan cuál es la forma más eficiente. Sí. Que esto, el otro día escuchando justamente a Dara, no voy a pronunciar su apellido, pero el CEO de Uber, él lo que decía es que su visión en Uber es convertirse un poco en el Amazon de la movilidad. Claro. Ya no solo tener sus propios vehículos, sino integrar todos los third parties y acabar siendo eso también agregador. ¿Cómo ves tú esta estrategia? Es una buena estrategia antes de hacer un IPO, creo, de integrar muchos servicios como dando este valor de moverse en la ciudad. Creo también que es algo antes de Uber que han hecho otras empresas en Southeast Asia, como con Grab, con O-Bike, y creo que son así. Yo no creo ni un segundo en los agregadores que hacen solo agregar todo en una app y después así yo creo en agregaciones verticales, como lo está empezando a hacer Uber, pero lo hacen también otros, donde al final puedes tener una app muy completa, donde hay una bici, una bici eléctrica, un patinete eléctrico, motos eléctricas y también puedes pedir un chofer o un taxi. O incluso que te traigan la comida. Quizás. O sea, incluso que el transporte no te transporte a ti, te transporte un paquete que quieras. Sí, creo que después hay una visión de Uber. Que es el Uber Eats, etc. Puedes tener todo, todo, todo en una app, después hay que hacerlo bien, pero si poco a poco, también hay personas que piensan que un Google Maps, si algún día abre su puerta, todos irán dentro porque los agregadores, como hay Urbi, hay Free to Move, creo que hay al menos 10 ya existiendo. Pero el valor es muy poco para el operador porque te quedas estando en la empresa de leasing de Uber al final. Es todo lo que haces, cambiar batería, limpiar las motos. Pero la diferenciación ya no la tienes más en la aplicación móvil. Quizás no la tienes más en la atención al cliente. Y bueno, tienes que mirar cómo diferenciarte. Alguien dice eso como booking con hoteles o para kayak o algunas cosas para Google Flights, para los aviones. Y eso es una tendencia que nosotros cuidamos un poco. No estamos en ningún agregador, pero si hay uno que puede existir rápidamente es un Google Maps, creo. Si Google Maps decide abrirse, lo hará de una manera mucho más inteligente, creo, que estos agregadores. Por lo del multimodal que decías antes, ¿no? O sea, ojalá te pudiera decir, coge una moto hasta el metro y luego el ferrocarril y luego un Cabify para llegar a Cornellá, donde sea que hayas ido, ¿no? Esto sería realmente lo más rápido. No sé, hay también City Mapper. City Mapper ha hecho un anuncio esta semana o la semana pasada. Y han integrado Hugo, han integrado todos. Muy bien. Pero lo hacen bien. Después hay otros agregadores que te toman dinero de revenue sharing de toda parte y al final no... O sea, hacerlo bien significa no cobraros a los players que estáis viendo. No, se puede cobrar por el valor que das al operador. Si das un valor, es como para todo, pero... Oye, la visión, para acabar, ¿eh? Porque nos estamos alargando, que es muy interesante la historia de Hugo. La visión, sueño de Hugo a largo plazo, ¿cuál sería? Al final es como seguir estando como el servicio de movilidad urbana que sea un poco lifestyle, un poco cool, con el vehículo diferente, con la atención al cliente, un poco más, un poco premium. Y eso aplicable lo hemos aplicado primero a Barcelona y ahora estamos... Nos vamos a Francia, nos vamos a otras ciudades en España. Estamos intentando también Italia. Creo un crecimiento a nivel europeo es lo que queremos hacer. Y después también, pues, es un mundo que analizamos mucho y colaboramos mucho con muchas otras startups e intentamos también aprender de lo que está pasando con los patinetes en los Estados Unidos, con los... Un pedazo boom que ha hecho Bert en valoración, ¿no? Que cada tres semanas se multiplica por diez la valoración. También llevan por, no sé, cuántas decenas de billones o... Llevan por tres, siete billones, una burrada. Ya. Bueno, es increíble. ¿Y queréis incrementar la línea de producto? Es decir, sacar otro... Fuera de la moto, fuera del scooter. Sí, 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 claramente. Lo único es que la moto, para nosotros, estaba el vehículo perfecto, estaba muy adaptado, estaba ya bastante regulado porque tú dejas tu moto en la calle, ¿vale? No dejas, o casi no dejas en muchas ciudades un patinete o un... Casi tu bici tampoco, ¿no? Hay muchos bicis pegables, por eso hay el bici, para que no tomas ese riesgo que... Me parece que no te dura dos segundos la moto. Ahí la bici, digo. Te queda la cadena. Te vas robando todas las piezas y queda la cadena y el cuadro de la bici. Y por eso hemos empezado con la moto, pero ahora hemos aprendido mucho. Y ya tenemos prototipos para el patinete eléctrico y para la bici eléctrica. Ahí volveré. Cuando tengas el patinete volveré. Sí, no, la idea es tener como todas estas opciones. También estamos pensando, porque el patinete, por ejemplo, es difícil, porque para ser muy transparente hay solo dos modelos que son bastante reliable para usarlos en un uso tan intensivo como el sharing. Y, por ejemplo, es el patinete de Xiaomi, que es el más vendido, que usan Bird, que usan Spin. Si lo usamos, queremos ver cómo tenerlo un poco individual, un poco diferente, hacerlo... Hay otro debate, ya acabamos, que es el tema del uso del espacio público. Hay una gran discusión en el mundo ahora, sobre todo en China. Estuve hace un par de meses en China. Aquello es, o sea, tú vas por la calle y no puedes caminar. Hay montañas de bicicletas. Esto es espacio público, ¿no? Esto se va a regular eventualmente. ¿Qué crees que pasa ahí? Creo que hay que diferenciar mucho entre lo que está pasando en China y en Europa o en Estados Unidos, porque en realidad el problema de la bici es que la bici de Ofo, de Mobike, está tan barata que no vale... Es más barato enviar a alguien con un camión para tomar las bicicletas que poner nuevas. Y eso es el problema, y eso es también para nosotros... El problema es que no vienen, tío, ni se queden ahí. Es un problema para mí de valor más, ¿no? Porque el valor es... Van lanzando nuevas bicis ahí a saco y van generando mierda, ¿no? Ya. Creo que han ido demasiado rápido. Tiene que ver con la cultura también, seguramente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en San Francisco es el mismo problema, ¿eh? Con los patinentes, ¿no? Sí, bueno. Bueno, pero ahí es un golpe de bici. Ahí es un golpe de bici. Pero es lo mismo. Después hay... Pero es por eso que digo, estamos aprendiendo de los otros, ¿no? El riesgo es irse demasiado rápido porque al final es muy... Tienes que industrializar. Estás fabricando vehículos, poniéndolos en la calle. Y una vez que ya están, el mal está hecho, ¿no? Pero es muy interesante para nosotros, pues, ver un poco y aprender. Yo me he ido también a Berlín y había viento a tope y me he ido por Berlín y había Mobike y Ofo al suelo por toda la ciudad. Y me estaba pensando, mierda, ¿cómo... Operacionalmente, ¿cómo haces? El Power Ranger, ¿no? No, es imposible. Es imposible hacerlo. Lo que le gusta regular en Europa. Y es un daño a la marca, ¿no? Porque miras y te das como... Ya, ya tu marca... Su modelo es volumen, ¿eh? Y densidad y capilaridad todos los modelos a la marca. Pero sí, pero Jump, por ejemplo, que se han comprado Uber, para mí han encontrado una solución que es un poco más... Como es un esfuerzo más que tiene que hacer el usuario, pero con un lock bien hecho, pues ya no hay viento y una bicicleta al suelo y así creo que se pueden hacer cosas de manera inteligente añadiendo un poquito de tecnología, un pequeño hack para que funcione bien y después es un poco póker, ¿no? Si tú crees que puede funcionar bien, a lo mejor haces una prueba, verificas que no hay tantas pruebas y después tienes que irte bastante fuerte y... Sí. Oye, Ben, muchísimas gracias por tu testimonio y, bueno, nos vemos bien. Gracias a vosotros. Suscribíos a nuestro podcast semanal en youtube.com barra idnik, itunes, e-books o RSS para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en idnik.net. URSS para no perderos ningún episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!